Mi nombre es Simón Torres, doctor en Biología Marina. He dedicado mi vida a explorar los secretos más oscuros y profundos del océano, siempre buscando aquello que yace oculto más allá de la luz solar. Desde mi infancia, he sentido una atracción irresistible por el mar, un anhelo casi instintivo por sumergirme en sus profundidades y descubrir lo desconocido. Esta pasión me llevó a estudiar Biología Marina, después, a especializarme en Criptobiología, una disciplina que combina la biología y la mitología en la búsqueda de criaturas desconocidas y fenómenos inexplicables. Hace unos meses, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era del Instituto Oceanográfico Nacional, informándome de una serie de desapariciones misteriosas en la fosa de Puerto Rico, una de las regiones más profundas y menos exploradas del océano Atlántico. Poblaciones de criaturas marinas estaban desapareciendo sin dejar rastro. Las teorías iban desde simples accidentes geológicos hasta la presencia de una nueva y peligrosa especie depredadora. La misión estaba clara, descender a las profundidades avisales, investigar las causas de estas desapariciones, si era posible, identificar y catalogar cualquier nueva forma de vida que encontráramos. Me sentí honrado y emocionado de ser elegido como el líder científico de la expedición. El equipo estaba compuesto por algunos de los mejores y más valientes investigadores de campo, la ingeniera en robótica marina, doctora María García, el especialista en comunicaciones submarinas, Juan Morales, el experto en geología marina, doctor Peter Sin, y la bióloga marina, doctora Carmen Hernández. Nuestro vehículo para esta misión era el submarino Caluga, una maravilla de la ingeniería moderna. Equipado con la última tecnología en navegación, comunicación y análisis científico, el Caluga era nuestra esperanza para sobrevivir en las profundidades y cumplir nuestra misión. A bordo, teníamos todo lo necesario para pasar semanas, incluso meses, en el fondo del océano, cámaras hiperbáricas, laboratorios móviles, sistemas avanzados de filtración de aire y agua, y un arsenal de equipos de buceo de alta tecnología. El día de la inmersión, el clima era perfecto. El sol brillaba intensamente sobre el océano, creando reflejos de luz que bailaban sobre las olas. Mientras nos preparábamos para descender, no podía evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. Habíamos realizado numerosas pruebas y simulaciones, pero nada podía prepararnos realmente para lo que encontraríamos en las profundidades avisales. El amanecer sobre el Atlántico marcó el inicio de nuestra inmersión. Desde la cubierta del Caluga, el océano se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un vasto y desconocido mundo esperando ser explorado. Nos preparamos meticulosamente, revisando cada equipo, cada protocolo. El submarino comenzó su descenso suave pero constante. A través de las gruesas ventanas de observación, el mundo submarino nos dio la bienvenida con su espectacular exhibición de vida marina. Los primeros cientos de metros fueron como entrar en un sueño, bancos de peces plateados nadaban a nuestro alrededor, reflejando la luz del sol que aún alcanzaba esas profundidades. A medida que descendíamos más, la luz natural se desvanecía, dando paso a la bioluminiscencia de las criaturas de las profundidades. Era como navegar a través de un cielo estrellado, pero bajo el agua. Las medusas palpitaban con una luz azulada, y pequeños peces emitían destellos de verde y amarillo. Algunas criaturas tenían formas tan extrañas que parecía que habíamos cruzado a otro planeta. Increíble, exclamó Carmen emocionada, con los ojos fijos en la ventana. Algunas de estas especies ni siquiera están catalogadas. Este es sólo el principio, le respondí, compartiendo su asombro. Vamos a ver cosas que nunca antes se han visto. La atmósfera en el Caluga era de pura fascinación científica, pero a los 3.000 metros de profundidad, las cosas comenzaron a cambiar. Un leve parpadeo en las luces del submarino captó mi atención. Fue apenas perceptible, pero suficiente para hacerme fruncir el ceño. ¿Viste eso? Pregunté a María. Ella asintió, revisando rápidamente los sistemas. Podría ser una fluctuación menor, pero mejor lo reviso. Mientras María trabajaba, continuamos nuestro descenso. Las formaciones geológicas comenzaron a volverse más pronunciadas, con colinas submarinas y cañones que parecían tallados por manos gigantescas. Las lecturas del sonar mostraban un terreno irregular. Las estructuras aquí son únicas, comentó Peter. Podrían darnos datos sobre la tectónica de placas y la formación de estas fosas. A 4.500 metros, el parpadeo de las luces se hizo más notorio y los monitores comenzaron a mostrar lecturas erráticas. La preocupación en el rostro de María era evidente. Tenemos interferencias eléctricas, dijo, intentando mantener la calma. Podría ser por las formaciones geológicas o algún tipo de campo magnético inusual. Juan intentó ajustar los sistemas para compensar las fluctuaciones. Voy a intentar calibrar los sistemas, pero si esto sigue así, podríamos tener problemas serios. El nerviosismo creció en el equipo, pero intentamos concentrarnos en nuestra misión. A 6.000 metros de profundidad, el Caluga llegó al borde de la fosa de Puerto Rico. Era una visión impresionante y sobrecogedora al mismo tiempo. Un abismo insondable se extendía ante nosotros, tragando cualquier rastro de luz. Ahí está, dije en un susurro reverente. El corazón de nuestra misión. El Caluga se mantuvo en posición mientras escaneábamos el área. Las lecturas eran extrañas, con fluctuaciones que no podíamos explicar. Entonces, sin previo aviso, las luces se apagaron por completo, sumiéndonos en una oscuridad total. Los sistemas eléctricos fallaron, y el zumbido constante de los motores se detuvo. ¡Maldita sea! exclamó María, golpeando los controles. Esto no debería estar pasando. En el silencio y la oscuridad, intentamos mantener la calma. El único sonido era nuestra respiración pesada y el leve crujido del casco del submarino bajo la presión extrema. Vamos a reactivar los sistemas de emergencia, dijo Juan, su voz firme, pero con un tono de preocupación. Mientras María y el ellos trabajaban febrilmente, me encontré mirando fijamente a la oscuridad a través de la ventana. Había algo allí, una sombra que se movía entre las criaturas bioluminiscentes. Después de unos momentos que parecieron una eternidad, las luces de emergencia se encendieron, bañando el interior del caluga en un resplandor rojo inquietante. Los sistemas comenzaron a volver a la vida lentamente. Tenemos energía limitada, informó María. Pero deberíamos poder seguir adelante. A pesar de la tensión, la curiosidad científica prevaleció. Cada metro que habíamos descendido aumentaba la presión tanto física como psicológica. Sabíamos que algo no estaba bien, pero la promesa de descubrimientos sin precedentes nos impulsaba hacia adelante. Estábamos en territorio desconocido, y lo que fuera que nos aguardaba en las profundidades parecía estar esperando nuestra llegada. La primera señal de advertencia había sido clara, algo estaba interfiriendo con nuestros sistemas. Y mientras continuábamos nuestro trabajo, no podía evitar preguntarme si alguna fuerza desconocida nos estaba acechando desde las sombras, lista para revelarse en el momento más inesperado. Un vasto y sombrío paisaje submarino que se extendía en todas direcciones. A través de las ventanas, vimos un desierto de arena oscura y rocas afiladas, un lugar donde la vida era escasa y las sombras reinaban. La presión era inmensa, y el silencio, opresivo. Era como si el océano hubiera tragado todos los sonidos, dejándonos solo con el ruido de nuestra propia respiración. Nuestro sonar comenzó a enviar lecturas confusas, mostrando formaciones subterráneas inusuales. Estamos detectando una serie de túneles submarinos, informó Peter con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Esto es increíble. Podría haber una red entera de cavernas ahí abajo. La idea de explorar túneles ocultos en el fondo del océano despertó tanto emoción como temor en el equipo. Sin embargo, antes de que pudiéramos hacer más planes, los sistemas eléctricos del submarino comenzaron a fallar de nuevo, esta vez con mayor intensidad. Las luces parpadearon violentamente y luego se apagaron por completo, sumiéndonos en una oscuridad casi total. Otra vez no, exclamó María, frustrada. Esto es peor que antes. Los sistemas se están cayendo. ¿Qué puede estar causando esto? Preguntó Carmen, su voz temblando ligeramente. No es normal. Juan intentó restablecer la energía, pero los sistemas parecían haber sido comprometidos por una fuerza desconocida. Tenemos que encontrar una solución rápida o perderemos todas las funciones críticas, dijo con urgencia. Debemos considerar salir y explorar, sugerí, a pesar del temor que me envolvía. Podríamos encontrar la fuente de estas interferencias. El equipo asintió con reticencia. No teníamos muchas opciones. Nos preparamos para la salida con nuestros trajes de buceo de alta tecnología, diseñados para soportar la tremenda presión de esas profundidades. Nos armamos con linternas especiales, herramientas de comunicación y equipos de supervivencia. Mientras me ponía el traje, sentí una mezcla de adrenalina y miedo. No sabía que nos esperaba allí afuera. La escotilla se abrió lentamente, dejando entrar el agua helada y oscura. Uno por uno, salimos del submarino y nos sumergimos en el abismo. La sensación de estar fuera, tan expuestos, era inquietante. La única luz provenía de nuestras linternas, que apenas lograban penetrar la espesa negrura. Avanzamos con cautela, siguiendo las lecturas del sonar portátil de Peter que indicaban la entrada a los túneles. Era una apertura oscura y angosta en la pared de la fosa, apenas visible en la penumbra. Nos adentramos en el túnel, y de inmediato, una sensación de claustrofobia me envolvió. Las paredes de roca eran irregulares y parecían estar cubiertas de extrañas formaciones que brillaban con una débil luminiscencia. Esto es asombroso, escuché a Carmen a través del intercomunicador, tocando una de las formaciones. Nunca he visto nada parecido. Las formaciones parecían responder a nuestro toque, palpitando con luz propia. Era una belleza extraña, y también inquietante. Continuamos avanzando, y siseantes interferencias comenzaron a interrumpir nuestras comunicaciones. Al principio eran apenas audibles, como un murmullo lejano, pero a medida que nos adentrábamos más en los túneles, se hicieron más claras e inquietantes. ¿Escucháis eso? pregunté, deteniéndome para tratar de localizar el origen. Sí, suenan como, voces, respondió María, su voz tensa. ¿Pero de dónde vienen? Los susurros parecían rodearnos, rebotando en las paredes del túnel y creando un efecto desorientador. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. No era normal, era algo que la ciencia no podía explicar fácilmente. De repente, las paredes del túnel parecieron moverse. Fue una ilusión óptica, pero lo suficientemente real como para hacernos detenernos en seco. ¿Visteis eso? preguntó Peter, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Sí, respondí. Es como si las paredes estuvieran vivas. Empezamos a movernos con mayor precaución ahora, conscientes de que algo en estos túneles no quería que estuviéramos allí. A cada paso, los susurros se hacían más intensos, como si una multitud invisible nos estuviera observando y comentando nuestra presencia. Esto no es solo interferencia, dijo Juan, ajustando su equipo de comunicación. Hay algo más aquí. Algo vivo. Continuamos avanzando, pero la sensación de ser observados no nos abandonaba. Tenemos que seguir moviéndonos, dijo María con voz firme, aunque podía ver el miedo en sus ojos. No podemos quedarnos aquí. Era difícil pensar con claridad con los susurros y las sombras moviéndose a nuestro alrededor. Nos estábamos adentrando en lo desconocido, y cada paso nos llevaba más lejos de la seguridad del submarino. Pero no podíamos retroceder, no ahora. Debíamos descubrir qué estaba causando estos fenómenos. Las paredes del túnel parecían cerrarse más a nuestro alrededor y la luminiscencia de las formaciones rocosas se intensificaba, creando sombras danzantes que jugaban con nuestra percepción. La sensación de claustrofobia se intensificó, pero no teníamos más opción que avanzar. Sabíamos que el misterio de las interferencias eléctricas se escondía en algún lugar más profundo en estos túneles. Seguimos adelante, con la esperanza de encontrar respuestas, pero conscientes de que cada paso nos llevaba más cerca de lo desconocido, de algo antiguo y posiblemente hostil que acechaba en las profundidades de la fosa. La sensación de que estábamos siendo vigilados se intensificaba con cada metro que avanzábamos. Estábamos en el umbral de un descubrimiento monumental, pero también al borde de un peligro inimaginable. Las linternas de nuestros cascos apenas lograban penetrar la negrura opresiva, creando sombras inquietantes que bailaban en las paredes del túnel. El silencio era roto sólo por el sonido de nuestra respiración y el leve crujido de los trajes de buceo. Sin embargo, en medio de esa quietud, los susurros persistían, un murmullo constante que nos mantenía en un estado de alerta permanente. No podíamos identificar el mensaje de los susurros, pero su tono era inconfundiblemente amenazante. Avanzábamos en formación cerrada, cuidando de no separarnos. Las paredes del túnel eran irregulares, cubiertas de extrañas formaciones rocosas que emitían una débil luminiscencia. Estas formaciones creaban patrones hipnóticos que a veces parecían moverse, desorientándonos aún más. Necesitamos encontrar la causa de las interferencias y descubrir qué está pasando aquí, comenté. Era difícil pensar con claridad con los susurros y las sombras moviéndose a nuestro alrededor. Las paredes del túnel parecían cerrarse más a nuestro alrededor, y la luminiscencia de las formaciones rocosas se intensificaba, creando sombras danzantes que jugaban con nuestra percepción. No teníamos más opción que avanzar. —Mantened la calma y sigamos avanzando —dije. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Continuamos avanzando, nuestros pasos resonando en el túnel vacío. Parecía como si ojos invisibles nos siguieran en cada giro. De repente, la luminiscencia de las formaciones rocosas se intensificó, iluminando el túnel con un resplandor espectral. Fue en ese momento cuando lo vimos. Una sombra oscura se deslizó a lo largo de la pared del túnel, moviéndose con una rapidez y fluidez increíbles. Apenas tuvimos tiempo de reaccionar antes de que la sombra desapareciera en la oscuridad. El túnel comenzó a inclinarse hacia abajo, llevándonos más profundo en la tierra. Las paredes se estrechaban aún más, obligándonos a avanzar de uno en uno. —¡Estamos cerca de algo! —informó María, revisando sus instrumentos. —Las lecturas están fuera de lo normal. —Hay algo grande más adelante. —Tenía razón. La intensidad de las lecturas aumentaba a medida que avanzábamos, y los susurros se volvían más insistentes. Era como si el mismo túnel estuviera vivo, reaccionando a nuestra presencia. De repente, la pared a nuestra derecha se abrió en una caverna más grande. Nos detuvimos en seco, iluminando el interior con nuestras linternas. La caverna estaba llena de extrañas formas rocosas, algunas de las cuales parecían esculpidas de forma artificial. En el centro de la caverna había un enorme abismo, rodeado de inscripciones antiguas y símbolos que no conocíamos. Mientras lo examinábamos, los susurros fueron en aumento. Era como si las voces intentaran comunicarse con nosotros, susurrando secretos antiguos y prohibidos. De repente, una corriente de agua frío salió del pozo y nuestros aparatos electrónicos dejaron de funcionar. En la oscuridad total, escuché un grito ahogado. —Carmen —grité, tratando de encender mi linterna de nuevo. Pero cuando pude hacerlo, ella ya había desaparecido. No había señales de lucha, ni rastro de donde había ido. María se acercó a mí, su rostro pálido y lleno de determinación. —No podemos perder la calma, Simón. Debemos seguir adelante. Si esto es lo que está causando las desapariciones, debemos detenerlo. Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza. Estábamos en estado de conmoción. La caverna en la que nos encontrábamos parecía devorar la luz de nuestras linternas, y los susurros nos seguían como un coro de voces que llenaban nuestro alrededor con un sentimiento de desesperación evidente. Nos reunimos alrededor del pozo en el centro de la caverna, intentando encontrar alguna pista sobre lo que le había sucedido a Carmen. Peter, con la cara pálida y las manos temblorosas, revisaba frenéticamente sus instrumentos en busca de alguna señal. —Esto no tiene sentido, murmuraba una y otra vez. —No hay indicios de hacia dónde ha podido ir. —Debemos mantener la calma, repetí las palabras de María, aunque sentía la desesperación oprimiéndome el corazón. —Tenemos que ser metódicos, no podemos permitir que el pánico nos consuma. —Necesitamos pensar con claridad, encontrar algún patrón. Estaba claro que no estábamos solos en esta oscuridad. Decidimos seguir avanzando, buscando a Carmen, a pesar del miedo que nos consumía. Las paredes del túnel parecían moverse a nuestro alrededor, y los susurros se hacían cada vez más intensos. No podíamos permitirnos el lujo de detenernos, cada segundo que pasábamos allí aumentaba el riesgo de que otro miembro del equipo desapareciera. —María, mira esto, le dije, señalando una formación rocosa que brillaba con una luz palpitante. —¿No crees que estas luces tienen algo que ver? María se acercó, examinando la formación con cuidado. —Es posible. —Podrían ser una especie de señal o marcador. —Si ese es el caso, añadió Juan, necesitamos evitar cualquier área donde las luces se intensifiquen. —Podría ser una trampa. —El túnel parecía estar vivo, cambiando y adaptándose a nuestros movimientos. Era como si cada paso que dábamos estuviera siendo vigilado y manipulado por una fuerza invisible. A medida que avanzábamos, la opresión del lugar se volvía más intensa. Las voces en los susurros se hacían más claras, aunque todavía no entendíamos el idioma. Mientras explorábamos la caverna, el ambiente se volvió aún más opresivo. La presión sobre nuestros cuerpos y mentes aumentaba, como si una fuerza invisible estuviera tratando de aplastarnos. Los susurros se intensificaron, y de repente, otro miembro del equipo, Juan, fue arrebatado por la oscuridad. No hubo tiempo de reaccionar. En un instante, estaba allí, y al siguiente, se había ido. —No. —Juan, —grité, girando mi linterna frenéticamente en todas direcciones. Pero no había rastro de él. La desesperación se apoderó de nosotros, y la sensación de impotencia era abrumadora. —Esto no puede estar pasando, dijo María, su voz quebrada por el miedo y la desesperación. —Estamos siendo cazados. —Tenemos que salir de aquí. El ambiente estaba cargado con una sensación de peligro inminente, y los susurros seguían persistiendo, como una letanía de advertencias en un idioma olvidado. La luminiscencia de las formaciones rocosas era más intensa aquí, lanzando sombras espeluznantes en todas direcciones. Mis sentidos estaban alerta, cada sonido amplificado, cada sombra sospechosa. De repente, una sombra se movió rápidamente a través del túnel, casi demasiado rápida para ser vista con claridad. Era enorme, oscura y amorfa, que parecía fluir como el agua, pero con un peso y una presencia innegables. Mi corazón se detuvo por un momento, y el pánico se apoderó de mí. El miedo en los ojos de mis compañeros era evidente, pero no podíamos permitirnos el lujo de ceder a la desesperación. —Tenemos que mantenernos juntos y seguir adelante, murmuré, tratando de infundir algo de valor. Con los corazones latiendo con fuerza, continuamos, nuestros ojos escudriñando la oscuridad en busca de cualquier signo de la criatura. La adrenalina corría por nuestras venas, agudizando nuestros sentidos y haciéndonos hipersensibles a cada ruido y movimiento. De repente, la sombra apareció de nuevo, moviéndose con a mucha velocidad. Se deslizaba por las paredes del túnel, casi como si fuera parte de la roca misma. Por un breve momento, vislumbré algo más en su forma, tentáculos largos y sinuosos que se extendían y se retraían, y un par de ojos enormes y brillantes que destellaban con una inteligencia fría y calculadora. —¡Ahí está! —exclamó Peter, señalando con su linterna. Pero en el instante en que la luz tocó la criatura, se desvaneció, desapareciendo en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. —Es demasiado rápida —dijo María, su voz llena de frustración y miedo. —No podemos luchar contra algo que ni siquiera podemos ver. —Entonces no luchemos —respondí, una idea formándose en mi mente. —Debemos encontrar una manera de evadirla. —Si reacciona a la luz, tal vez podamos usar eso en nuestro favor. María y Peter asintieron, comprendiendo la lógica de mi plan. —Apagad las linternas —ordené. —Usaremos los sensores infrarrojos para guiarnos y movernos en silencio. Si logramos evitarla, podemos seguir buscando una salida. —Apagamos nuestras linternas, y la oscuridad total nos envolvió. El único sonido era nuestra respiración controlada y los latidos de nuestros corazones. Activamos los sensores infrarrojos de nuestros trajes, y el túnel se llenó de un resplandor tenue y fantasmal, revelando las siluetas de las rocas y las paredes. Nos movimos con cautela, cada paso calculado para no hacer ruido. El túnel parecía interminable, y cada sombra parecía una amenaza. Pero la criatura no se mostró de nuevo, al menos por el momento. Sabíamos que no podíamos bajar la guardia. Estaba allí, acechándonos, esperando el momento adecuado para atacar. Finalmente, el túnel se abrió en otra caverna, más grande que las anteriores. La luminiscencia aquí era más intensa, iluminando el espacio con un resplandor inquietante. En el centro de la caverna, había un estanque de agua oscura y quieta, sus bordes rodeados de formaciones rocosas que parecían brillar con una luz propia. Nos acercamos al borde del estanque, y la sensación de ser observados se intensificó. De repente, una sombra se movió en el agua, y la criatura emergió, sus tentáculos extendiéndose hacia nosotros con una rapidez imposible. Cuidado, grité, empujando a Peter hacia un lado mientras la criatura atacaba. Sus tentáculos golpearon el suelo con una fuerza tremenda, levantando fragmentos de roca y polvo. La adrenalina me dio una claridad repentina. Rápido, hacia el otro lado, grité. María y Peter comenzaron a correr, y yo los seguí, manteniendo un ojo en la criatura que se movía con una agilidad sobrenatural. La criatura era un cefalópodo gigantesco, sus ojos brillando con una inteligencia malévola. Cada movimiento suyo era rápido y preciso, y sus tentáculos parecían tener vida propia. María. Mientras corríamos, una de las piedras brillantes se rompió bajo el pie de Peter, emitiendo un destello de luz que pareció distraer a la criatura por un momento. «Usemos las piedras», grité. «Rompedlas para distraerla». María recogió una piedra y la lanzó contra el suelo, creando otro destello de luz. La criatura se detuvo, sus tentáculos moviéndose de manera errática mientras intentaba comprender lo que estaba pasando. «Aprovechamos la distracción para cruzar el estanque y llegar al otro lado de la caverna. Una vez allí, encontramos otro túnel, más estrecho pero iluminado por más de esas formaciones luminiscentes. Rápido, por aquí, ordené, guiando al equipo hacia el túnel. La criatura, recuperándose, nos siguió, pero la estrechez del túnel parecía dificultar sus movimientos. Continuamos sin detenernos, nuestras respiraciones pesadas y los corazones latiendo con fuerza. La adrenalina nos impulsaba, pero también sabíamos que no podíamos seguir así para siempre. Necesitábamos encontrar un lugar seguro, un refugio donde pudiéramos planificar nuestro próximo movimiento. Finalmente, llegamos a una cámara más pequeña, parcialmente derrumbada, que ofrecía un refugio temporal. Nos detuvimos, respirando con dificultad y tratando de calmar nuestros nervios. La criatura no nos había seguido hasta ahí, al menos por el momento. «Necesitamos un plan», dije. «Debemos encontrar una forma de escapar de estos túneles. Tal vez las inscripciones que vimos antes puedan darnos alguna pista». María y Peter asintieron, y nos preparamos para lo que estaba por venir. La marcha oscura continuaba, y cada paso nos acercaba más a la verdad. Pero también sabíamos que estábamos en el territorio de la criatura, y que cada decisión que tomáramos podría ser definitiva. El refugio temporal que habíamos encontrado nos ofreció un momento, pero sabíamos que no podíamos quedarnos allí por mucho tiempo. La criatura, ese ser gigante, estaba en algún lugar cercano, acechándonos en la oscuridad. Después de unos momentos para recuperar el aliento y tratar nuestras heridas, decidimos seguir adelante, con la esperanza de encontrar más pistas sobre lo que estaba ocurriendo en estos túneles. «Nos adentramos más en el laberinto de rocas y sombras, avanzando con cautela y determinación. Las formaciones luminiscentes continuaban iluminando nuestro camino con su resplandor fantasmagórico, creando un ambiente surrealista y espeluznante. Los susurros, que nunca nos habían abandonado, se hicieron más intensos. «Hay algo más adelante», avisó Peter, señalando con su linterna hacia un pasaje más amplio. «Las lecturas son extrañas, pero parece haber una gran cámara. Nos movimos hacia allí, nuestros sentidos alerta, atentos a cualquier movimiento en la oscuridad. Al llegar a la entrada de la cámara, nos detuvimos, paralizados por lo que vimos. La caverna era enorme, sus paredes cubiertas de inscripciones antiguas y símbolos que brillaban con una luz tenue. Pero lo que realmente nos dejó sin aliento fue el suelo de la cámara, cubierto de esqueletos. Descubrimiento monumental, pero también al borde de un peligro inimaginable. Algo nos acechaba en la oscuridad, y cada paso parecía acercarnos más a su guarida en vez de a la salida. Cada uno de nosotros sentía el peso del miedo como una presencia física. Mientras avanzábamos más en los túneles, la oscuridad se hacía más densa y las luces de nuestras linternas parecían menos efectivas para penetrarla. El ambiente estaba cargado con una sensación de peligro inminente, y los susurros seguían persistiendo, como una letanía de advertencias en un idioma olvidado. La luminiscencia de las formaciones rocosas era más intensa aquí, lanzando sombras espeluznantes en todas direcciones. Mis sentidos estaban alerta, cada sonido amplificado, cada sombra sospechosa. De repente, una sombra se movió rápidamente a través del túnel, casi demasiado rápida para ser vista con claridad. Era enorme, oscura y amorfa, que parecía fluir como el agua, pero con un peso y una presencia innegables. Mi corazón se detuvo por un momento, y el pánico se apoderó de mí. El miedo en los ojos de mis compañeros era evidente, pero no podíamos permitirnos el lujo de ceder a la desesperación. Tenemos que mantenernos juntos y seguir adelante, murmuré, tratando de infundir algo de valor. Con los corazones latiendo con fuerza, continuamos, nuestros ojos escudriñando la oscuridad en busca de cualquier signo de la criatura. La adrenalina corría por nuestras venas, agudizando nuestros sentidos y haciéndonos hipersensibles a cada ruido y movimiento. De repente, la sombra apareció de nuevo, moviéndose con a mucha velocidad. Se deslizaba por las paredes del túnel, casi como si fuera parte de la roca misma. Por un breve momento, vislumbré algo más en su forma, tentáculos largos y sinuosos que se extendían y se retraían, y un par de ojos enormes y brillantes que destellaban con una inteligencia fría y calculadora. —¡Ahí está! —exclamó Peter, señalando con su linterna. Pero en el instante en que la luz tocó la criatura, se desvaneció, desapareciendo en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. —Es demasiado rápida —dijo María, su voz llena de frustración y miedo. —No podemos luchar contra algo que ni siquiera podemos ver. —Entonces no luchemos —respondí, una idea formándose en mi mente. —Debemos encontrar una manera de evadirla. —Si reacciona a la luz, tal vez podamos usar eso en nuestro favor. —María y Peter asintieron, comprendiendo la lógica de mi plan. —Apagad las linternas —ordené. —Usaremos los sensores infrarrojos para guiarnos y movernos en silencio. —Si logramos evitarla, podemos seguir buscando una salida. —Apagamos nuestras linternas, y la oscuridad total nos envolvió. —El único sonido era nuestra respiración controlada y los latidos de nuestros corazones. —Activamos los sensores infrarrojos de nuestros trajes, y el túnel se llenó de un resplandor tenue y fantasmal, revelando las siluetas de las rocas y las paredes. —Nos movimos con cautela, cada paso calculado para no hacer ruido. —El túnel parecía interminable, y cada sombra parecía una amenaza. —Pero la criatura no se mostró de nuevo, al menos por el momento. —Sabíamos que no podíamos bajar la guardia. —Estaba allí, acechándonos, esperando el momento adecuado para atacar. —Finalmente, el túnel se abrió en otra caverna, más grande que las anteriores. —La luminiscencia aquí era más intensa, iluminando el espacio con un resplandor inquietante. —En el centro de la caverna, había un estanque de agua oscura y quieta, sus bordes rodeados de formaciones rocosas que parecían brillar con una luz propia. Nos acercamos al borde del estanque, y la sensación de ser observados se intensificó. —De repente, una sombra se movió en el agua, y la criatura emergió, sus tentáculos extendiéndose hacia nosotros con una rapidez imposible. —Cuidado, grité, empujando a Peter hacia un lado mientras la criatura atacaba. Sus tentáculos golpearon el suelo con una fuerza tremenda, levantando fragmentos de roca y polvo. La adrenalina me dio una claridad repentina. —Rápido, hacia el otro lado, grité. María y Peter comenzaron a correr, y yo los seguí, manteniendo un ojo en la criatura que se movía con una agilidad sobrenatural. La criatura era un cefalópodo gigantesco, sus ojos brillando con una inteligencia malévola. Cada movimiento suyo era rápido y preciso, y sus tentáculos parecían tener vida propia. Mientras corríamos, una de las piedras brillantes se rompió bajo el pie de Peter, emitiendo un destello de luz que pareció distraer a la criatura por un momento. —Usemos las piedras, grité. —Rompedlas para distraerla. María recogió una piedra y la lanzó contra el suelo, creando otro destello de luz. La criatura se detuvo, sus tentáculos moviéndose de manera errática mientras intentaba comprender lo que estaba pasando. Aprovechamos la distracción para cruzar el estanque y llegar al otro lado de la caverna. Una vez allí, encontramos otro túnel, más estrecho pero iluminado por más de esas formaciones luminiscentes. —Rápido, por aquí, ordené, guiando al equipo hacia el túnel. La criatura, recuperándose, nos siguió, pero la estrechez del túnel parecía dificultar sus movimientos. Continuamos sin detenernos, nuestras respiraciones pesadas y los corazones latiendo con fuerza. La adrenalina nos impulsaba, pero también sabíamos que no podíamos seguir así para siempre. Necesitábamos encontrar un lugar seguro, un refugio donde pudiéramos planificar nuestro próximo movimiento. Finalmente, llegamos a una cámara más pequeña, parcialmente derrumbada, que ofrecía un refugio temporal. Nos detuvimos, respirando con dificultad y tratando de calmar nuestros nervios. La criatura no nos había seguido hasta ahí, al menos por el momento. Necesitamos un plan, dije. Debemos encontrar una forma de escapar de estos túneles. Tal vez las inscripciones que vimos antes puedan darnos alguna pista. María y Peter asintieron, y nos preparamos para lo que estaba por venir. La marcha oscura continuaba, y cada paso nos acercaba más a la verdad. Pero también sabíamos que estábamos en el territorio de la criatura, y que cada decisión que tomáramos podría ser definitiva. El refugio temporal que habíamos encontrado nos ofreció un momento, pero sabíamos que no podíamos quedarnos allí por mucho tiempo. La criatura, ese ser gigante, estaba en algún lugar cercano, acechándonos en la oscuridad. Después de unos momentos para recuperar el aliento y tratar nuestras heridas, decidimos seguir adelante, con la esperanza de encontrar más pistas sobre lo que estaba ocurriendo en estos túneles. Nos adentramos más en el laberinto de rocas y sombras, avanzando con cautela y determinación. Las formaciones luminiscentes continuaban iluminando nuestro camino con su resplandor fantasmagórico, creando un ambiente surrealista y espeluznante. Los susurros, que nunca nos habían abandonado, se hicieron más intensos. Hay algo más adelante, avisó Peter, señalando con su linterna hacia un pasaje más amplio. Las lecturas son extrañas, pero parece haber una gran cámara. Nos movimos hacia allí, nuestros sentidos alerta, atentos a cualquier movimiento en la oscuridad. Al llegar a la entrada de la cámara, nos detuvimos, paralizados por lo que vimos. La caverna era enorme, sus paredes cubiertas de inscripciones antiguas y símbolos que brillaban con una luz tenue. Pero lo que realmente nos dejó sin aliento fue el suelo de la cámara, cubierto de esqueletos. Había restos de criaturas marinas de todo tipo, peces abisales, calamares gigantes, y otras formas de vida que nunca antes habíamos visto. Sus huesos estaban dispersos, algunos aún con trozos de carne colgando, como si hubieran sido devorados recientemente. Entre los restos marinos, también había huesos humanos. Cráneos, costillas y extremidades humanas se mezclaban con los restos de las criaturas, creando una visión macabra e inquietante. Esto, esto es una masacre, dijo María, su voz quebrada por la conmoción. ¿Qué clase de criatura podría hacer esto? Un superdepredador, respondí, tratando de mantener la calma mientras examinaba los restos. Este cefalópodo gigante no solo es territorial, sino que también es un cazador voraz. Ha estado usando estos túneles como su guarida, atrayendo a sus presas y devorándolas aquí. La realidad de la magnitud del peligro en el que nos encontrábamos se hizo más evidente. No estábamos simplemente investigando desapariciones, estábamos en la guarida de un monstruo antiguo y peligroso. Los susurros se hicieron más intensos, llenando la cámara con su murmullo constante. Parecía que las voces venían de todas partes, rebotando en las paredes y creando un eco inquietante. Me acerqué a las inscripciones en las paredes, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Estas inscripciones son muy antiguas, dijo Peter, examinándolas de cerca. Podrían tener miles de años. Parece que cuentan una historia de una criatura antigua que habitaba en las profundidades del océano, dijo Peter, su voz llena de asombro y temor. Una entidad que controlaba las aguas y cazaba a aquellos que se aventuraban en su dominio. Las inscripciones la describen como una devoradora de mundos. El término produjo un escalofrío. Devoradora de mundos, repetí en voz baja. Eso encaja con lo que hemos visto. Esta criatura no solo caza por alimento, sino también por algo más. Algo más siniestro. María se acercó, su rostro pálido tras la comprensión. ¿Crees que los susurros podrían ser las almas de sus víctimas? La idea era devastadora, pero tenía sentido. Los susurros habían estado con nosotros desde que entramos en los túneles, y parecían intensificarse con la presencia de la criatura. Era como si las voces estuvieran atrapadas aquí, incapaces de encontrar la paz. Es posible, dije lleno de preocupación. Pero si eso es cierto, significa que es más peligroso de lo que pensábamos. Esta criatura no solo quiere devorarnos físicamente, sino también espiritualmente. La atmósfera en la cámara se volvió más opresiva. Los susurros se volvieron más frenéticos, como si las almas atrapadas intentaran advertirnos del peligro inminente. De repente, el suelo comenzó a vibrar ligeramente y un sonido bajo resonó a través de la caverna. Entonces, la criatura apareció en el umbral, su enorme cuerpo oscuro bloqueando la salida. Sus ojos brillaban con una luz siniestra, y sus tentáculos se movían con precisión. Rápido, tenemos que movernos, grité, señalando hacia otra salida en el lado opuesto de la caverna. No podemos dejar que nos atrape aquí. Nos apresuramos hacia la salida, pero la criatura se movió con velocidad, cortándonos el paso con los tentáculos. Era como si estuviera jugando con nosotros, disfrutando de nuestra desesperación. Uno de sus tentáculos golpeó a Peter, lanzándolo contra una pared y dejándolo aturdido. María gritó y salió hacia él. La criatura aprovechó el momento de distracción y lanzó otro tentáculo hacia María, pero ella logró esquivarlo. Tenemos que distraerla de alguna manera, dije, recogiendo una de las piedras bioluminiscentes del suelo y lanzándola contra la criatura. El destello de luz la hizo retroceder momentáneamente, dándonos unos segundos preciosos para reagruparnos. Por aquí, grité, señalando hacia una grieta en la pared que parecía lo suficientemente grande como para que pasáramos. ¿Es nuestra única oportunidad? Nos dirigimos hacia la grieta, esquivando los tentáculos de la criatura mientras trataba de atraparnos. La adrenalina corría por nuestras venas, impulsándonos a través del miedo y la desesperación. Finalmente, alcanzamos la grieta y nos deslizamos por ella, entrando en el túnel. Nos detuvimos para recuperar el aliento, nuestros corazones latiendo con fuerza y nuestros cuerpos temblando de agotamiento y miedo. La criatura no podía seguirnos por la grieta, pero sabíamos que no estábamos fuera de peligro. Necesitamos encontrar una salida ya, dije, mi voz firme a pesar del miedo. No podemos permitir que esta criatura nos atrape. María y Peter asintieron, su determinación renovada. Sabemos que esta criatura es un cefalópodo, continué, organizando mis pensamientos. Pero no es uno común. Tiene habilidades que no hemos visto antes. Puede manipular la materia y los sentidos de sus víctimas, lo que la hace aún más peligrosa. Peter asintió, su rostro mostrando una mezcla de asombro y sobrecogimiento. Es increíblemente inteligente y rápida. Parece anticiparse a nuestros movimientos y usa la luminiscencia para desorientarnos. Pero también podríamos usar esas habilidades en su contra. La luz parece distraerla temporalmente. Si podemos crear suficientes distracciones, podríamos ganar tiempo para encontrar la salida. Necesitamos encontrar más de esas piedras luminiscentes, sentencié. Si logramos recoger suficientes, podríamos crear una serie de destellos para entretenerla lo suficiente. Nos dividimos para buscar las piedras luminiscentes en el túnel, trabajando rápidamente, pero con cautela. Cada piedra que encontrábamos aumentaba nuestra esperanza, aunque sabíamos que la criatura no nos daría mucho tiempo. Mientras recogíamos las piedras, los susurros se intensificaron, llenando el aire con una sensación de urgencia. Era como si las almas atrapadas en estos túneles supieran lo que estábamos planeando y nos estuvieran animando a seguir adelante. Sentí una mezcla de miedo y determinación, consciente de que nuestro plan era peligroso, pero era nuestra única esperanza. Nos preparamos para ejecutar el plan, esparciendo las piedras estratégicamente a lo largo del túnel. Cada uno de nosotros tomó una posición, listos para activar los destellos en el momento adecuado. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. De repente, un ruido gutural resonó a través del túnel. La criatura estaba cerca. Sus tentáculos oscuros se deslizaron por las paredes del túnel, moviéndose con una precisión letal. Nos preparamos para activar las piedras, pero la criatura atacó con una velocidad y ferocidad que no esperábamos. Ahora, grité, activando la primera piedra luminiscente. Un destello brillante llenó el túnel, cegando temporalmente a la criatura. María y Peter activaron las otras piedras en rápida sucesión, creando una serie de destellos que desorientaron a la criatura. Aprovechamos la confusión para movernos rápidamente por el túnel, buscando desesperadamente una salida. La criatura, aunque desorientada, se recuperó rápidamente y nos siguió, sus tentáculos golpeando el suelo y las paredes con una fuerza brutal. Por aquí, gritó María, señalando una abertura en la pared del túnel. Logramos llegar a la abertura y nos deslizamos por ella, entrando en otro túnel. La criatura no podía seguirnos por aquí, estábamos agotados, heridos y con pocas opciones. Nos detuvimos con nuestros cuerpos temblando de agotamiento y miedo. La oscuridad del túnel era opresiva, y los susurros no cesaban. Nuestra situación era desesperada, pero no podíamos rendirnos. El túnel se ensanchó repentinamente, revelando una caverna. Las paredes estaban cubiertas de las mismas formaciones luminiscentes que habíamos visto antes, pero esta vez, la luz que emitían parecía más débil, como si estuvieran perdiendo su energía. El agua era más fría y una sensación de opresión se cernía sobre nosotros. Los susurros se intensificaron mientras avanzábamos, como si las almas atrapadas supieran que estábamos cerca de una posible salida. Avanzamos con cautela, conscientes de cada sombra y sonido. Los túneles parecían cambiar de forma a nuestro alrededor, como si tuvieran vida propia. Las paredes se movían y se estrechaban, desorientándonos y dificultando nuestro avance. Estos túneles están cambiando, dijo Peter, su voz llena de asombro y miedo. Es como si la criatura los estuviera controlando. Eso no tiene sentido, respondió María, su voz temblando. ¿Cómo puede una criatura hacer eso? No lo sé, dije, mi mente trabajando frenéticamente. Pero debemos seguir adelante. No podemos detenernos. Sentía que la criatura estaba cerca, acechándonos en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. De repente, un tentáculo gigante surgió de la oscuridad, golpeando el suelo con fuerza. Nos separamos instintivamente, esquivando el ataque por poco. La criatura nos había encontrado, y no había tiempo que perder. Nos lanzamos a la carrera, con la criatura persiguiéndonos de cerca. Los túneles se estrechaban y se ensanchaban, creando un laberinto confuso y peligroso. Cada vez que pensábamos que habíamos encontrado una salida, el túnel se cerraba o se bifurcaba en múltiples direcciones, desorientándonos aún más. María se golpeó con una roca y paró, su rostro contorsionado de dolor. No puedo más, gritó, su voz llena de desesperación. Ánimo, María, dije, ayudándola a avanzar. No podemos rendirnos ahora. La criatura se acercaba rápidamente, sus tentáculos golpeando el suelo y las paredes con una fuerza brutal. Podíamos sentir su presencia a nuestro alrededor y la desesperación crecía con cada segundo que pasaba. Finalmente, llegamos a una caverna más amplia con múltiples salidas. Nos detuvimos brevemente para recuperar el aliento y evaluar nuestras opciones. Debemos dividirnos y buscar una salida, dije, aunque sabía que era una decisión peligrosa. Es nuestra única oportunidad. Nos separamos, cada uno de nosotros tomando un pasaje diferente. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba por el túnel que había elegido. La luminiscencia de las rocas iluminaba mi camino tenuemente, y los susurros seguían acosándome. De repente, escuché un grito. Era María. Mi corazón se hundió al pensar que podría haber sido capturada. Corrí de regreso a la caverna central, esperando encontrarla con vida. Al llegar, vi a Peter, su rostro pálido y su mirada llena de miedo. Nos adentramos en el pasaje, moviéndonos lo más rápido posible. Los susurros se intensificaron, y sentí una presencia opresiva a nuestro alrededor. Finalmente, encontramos a María, atrapada por uno de los tentáculos de la criatura, luchando desesperadamente por liberarse. Rompí una piedra, creando un destello brillante que hizo que la criatura se retorciera momentáneamente. Peter y yo aprovechamos el momento para liberar a nuestra compañera y ayudarla a levantarse. Nos adentramos en los túneles una vez más, nuestras linternas iluminando el camino mientras los susurros volvían a rodearnos. Debemos utilizar todo lo que tenemos, dije, mi voz firme y decidida. Sabemos que la criatura reacciona a la luz y al sonido. Podemos usar eso. María y Peter asintieron, sus rostros reflejando la mezcla de miedo y determinación que todos sentíamos. Recolectamos más piedras luminiscentes, ajustamos los emisores de frecuencia y verificamos las minas. Nos preparamos meticulosamente, revisando nuestro equipo y trazando un plan. Teníamos que regresar a los túneles y atraer a la criatura a una trampa que pudiéramos controlar. Sabíamos que sería peligroso, pero no había otra opción. Avanzamos con cautela, siguiendo el camino que nos llevaba a la caverna donde habíamos decidido enfrentarnos con la criatura. La caverna era vasta y oscura, sus paredes cubiertas de inscripciones antiguas que brillaban débilmente. Era el lugar perfecto para nuestro enfrentamiento. Colocamos las minas estratégicamente alrededor del perímetro y preparamos los emisores de frecuencia para activarlos al primer signo de la criatura. Estamos listos, dije, mi voz apenas un susurro. Ahora, solo tenemos que atraerla aquí. Sabía que la criatura estaba cerca. No pasó mucho tiempo antes de que la sombra gigante apareciera en la entrada de la caverna, sus tentáculos moviéndose con precisión. Sus ojos brillaban con una inteligencia fría y calculadora mientras avanzaba lentamente hacia nosotros. Ahora, grité, activando los emisores de frecuencia. Un sonido agudo y penetrante llenó la caverna, haciendo que la criatura se retorciera y retrocediera momentáneamente. Pero no se dejó engañar por mucho tiempo. Sus tentáculos destruyeron varios de los emisores con una velocidad sorprendente, adaptándose rápidamente a nuestra estrategia. Utilicé las piedras luminiscentes para crear destellos de luz que la desorientaran, mientras Peter y María activaban las minas en un intento de repelerla. Cada detonación llenaba la caverna con un estruendo ensordecedor, pero la criatura parecía resistir el daño, moviéndose con rapidez y agilidad. Me di cuenta de que teníamos que cambiar de táctica. Debemos concentrar nuestros esfuerzos, grité, señalando el centro de la caverna donde la criatura parecía más vulnerable. Apuntad todas las cargas allí. Asintieron, moviéndose rápidamente para reposicionar las minas mientras yo mantenía a la criatura distraída con destellos de luz y sonidos de alta frecuencia. La criatura atacaba con furia, finalmente, todo estaba listo. Activamos las minas simultáneamente, creando un estallido masivo en el centro de la caverna. La criatura se retorció de dolor, sus tentáculos convulsionando violentamente mientras el estruendo llenaba el aire. Aproveché el momento de confusión para acercarme más a la criatura, utilizando una de las piedras luminiscentes para iluminar su forma. Pude ver sus ojos claramente por primera vez, y sentí una mezcla de miedo y compasión. Esta criatura colosal, también era una obra maestra de la evolución, luchando por sobrevivir en su propio territorio. Con determinación renovada, utilicé el generador de pulsos eléctricos una vez más, enviando una descarga potente a través del suelo de la caverna. La criatura se retorció de nuevo, pero esta vez, vi que uno de sus tentáculos se debilitaba visiblemente. Concentramos todos nuestros esfuerzos en ese punto débil, utilizando cada recurso a nuestra disposición para herir a la criatura. La intensidad de la batalla era máxima, y sentí que cada segundo contaba. La caverna se llenó de un resplandor brillante y sonidos ensordecedores mientras continuábamos nuestra ofensiva. Finalmente, la criatura emitió un chillido de dolor y retrocedió, sus tentáculos moviéndose erráticamente. Habíamos logrado herirla. El enfrentamiento había sido intenso y peligroso, pero habíamos salido victoriosos. Sabíamos que nuestra lucha no había terminado del todo. Nos levantamos lentamente, sabiendo que debíamos salir de los túneles y regresar a la superficie para completar nuestra misión. Con cuidado, nos dirigimos hacia una salida de la caverna, conscientes de que aún había peligros en los túneles. Pero esta vez, la sensación de ser observados había desaparecido. Los susurros se habían desvanecido, y sentíamos que las almas atrapadas en estos túneles finalmente estaban en paz. El aire fresco y el sol sobre la playa rocosa nos dieron un breve respiro, pero sabíamos que la criatura seguía allí, en algún lugar de los túneles, aunque gravemente herida. Nuestra victoria era temporal, y debíamos aprovechar el tiempo que habíamos ganado para encontrar una salida definitiva hacia la superficie y alertar al mundo sobre el peligro que acechaba en las profundidades. Debe haber un respiradero volcánico o algún tipo de abertura que podamos usar. Los rostros de mis compañeros mostrando signos de agotamiento, pero también de resolución. Sabíamos que el tiempo era crucial y que cada segundo contaba. Después de revisar los datos, encontramos lo que parecía ser un respiradero volcánico a cierta distancia de nuestra ubicación actual. Era una posibilidad, pero sabíamos que la criatura aún podía perseguirnos. A medida que avanzábamos hacia el respiradero volcánico, los túneles se estrechaban y el calor aumentaba, señal de que nos acercábamos a una fuente geotérmica. El terreno era irregular y lleno de obstáculos, lo que hacía nuestro avance más lento y agotador. Finalmente, llegamos a una caverna más amplia, donde el respiradero volcánico se abría en el suelo, emitiendo un calor intenso y un resplandor anaranjado. Podíamos ver burbujas de gas subiendo a través del agua, indicando una posible ruta hacia la superficie. Tenemos que sumergirnos, dije y seguir el flujo del agua hasta la superficie. Pero justo cuando estábamos a punto de entrar en el agua, un ruido gutural resonó en la caverna. La criatura, aunque herida, había seguido nuestro rastro y estaba acercándose rápidamente. Nos sumergimos en el respiradero volcánico, dejándonos llevar por la corriente ascendente del agua caliente. El calor era casi insoportable, y la presión aumentaba a medida que subíamos, pero sabíamos que era nuestra única esperanza. La criatura no se quedó atrás. Sus tentáculos se deslizaron en el agua, moviéndose con una rapidez sorprendente a pesar de sus heridas. Podía sentir su presencia acercándose, y una oleada de adrenalina me impulsó a seguir adelante. El respiradero era estrecho y sinuoso, y la corriente nos arrastraba hacia arriba con fuerza. Las paredes de roca pasaban rápidamente a nuestro alrededor, y el agua burbujeante dificultaba la visibilidad. Pero sabíamos que debíamos seguir ascendiendo. La criatura se acercó más, sus tentáculos rozando nuestras piernas mientras luchábamos por mantenernos en movimiento. Sentí una oleada de pánico, pero también determinación. No podía permitir que nos atrapara ahora. La corriente se hizo más fuerte, y el calor aumentó a medida que nos acercábamos a la parte superior del respiradero. La presión disminuía gradualmente, y podíamos ver un resplandor más brillante arriba, indicando la salida. Con un último esfuerzo, nos impulsamos hacia arriba, siguiendo el flujo del agua caliente. La criatura estaba justo detrás de nosotros, sus tentáculos moviéndose con una velocidad desesperada. Podía sentir su presencia opresiva, como una sombra que amenazaba con engullirnos. Finalmente, el respiradero se abrió en una caverna más amplia, con una abertura en el techo que dejaba entrar la luz del día. La corriente nos llevó hacia la superficie, y emergimos al aire libre, respirando con dificultad, pero con una sensación de alivio y triunfo. Nos arrastramos hacia la orilla de la caverna, exhaustos pero vivos. Pero el calor y las heridas parecían estar afectando a la criatura y su movimiento se hizo más lento y torpe, no llegando a emerger por el respiradero. Con las últimas fuerzas que nos quedaban, empezamos a mover las rocas, empujándolas hacia la entrada del respiradero. Finalmente, logramos bloquear la entrada con suficientes rocas para impedir que la criatura pudiera seguirnos. La caverna quedó en silencio, excepto por el sonido de nuestras respiraciones pesadas y el goteo del agua. Habíamos logrado escapar de la criatura y bloquear su camino hacia la superficie. Nos levantamos lentamente, conscientes de que aún quedaba trabajo por hacer. La caverna tenía una salida que conducía a una serie de túneles más pequeños y finalmente a la superficie. Nos dirigimos hacia allí, moviéndonos con cuidado, pero con determinación. La luz del sol nos cegó momentáneamente, pero el aire fresco y limpio era un alivio bienvenido. Salimos a una playa aislada, el océano extendiéndose ante nosotros y el sol brillando intensamente. Habíamos logrado escapar de las profundidades y de la criatura que nos había acechado. Por fin, nos desplomamos en la arena, respirando profundamente y sintiendo una mezcla de alivio y triunfo. Sabíamos que nuestra batalla no había terminado, pero habíamos logrado sobrevivir y escapar hacia la superficie. Tenemos que alertar a las autoridades, dije, mirando a María y Peter. No podemos permitir que nadie más caiga en esa trampa. Nos levantamos lentamente, nuestros cuerpos doloridos y nuestros espíritus cansados, pero con una determinación inquebrantable. Mientras caminábamos por la arena, vimos un destello en el horizonte. Era un barco de investigación que se acercaba. La esperanza se encendió en nuestros corazones. Agitamos nuestros brazos y gritamos, tratando de atraer su atención. Para nuestro alivio, el barco cambió de rumbo y se dirigió hacia nosotros. Cuando el barco se acercó, vimos la bandera del Instituto Oceanográfico Nacional ondeando en su mástil. Era una visión reconfortante, y sabíamos que estábamos a salvo. La tripulación nos vio y lanzó un bote para venir a rescatarnos. Nos llevaron rápidamente al barco, donde el equipo médico nos recibió y comenzó a atender nuestras heridas. Después de ser atendidos por el equipo médico, nos llevaron a la sala de comunicaciones del barco. Allí, enviamos un mensaje urgente al Instituto Oceanográfico Nacional y a otras agencias relevantes, detallando nuestra experiencia y la amenaza que habíamos descubierto. El barco de investigación comenzó su viaje de regreso a la base, y mientras navegábamos por el océano, reflexioné sobre nuestra experiencia. Nos habíamos enfrentado a un peligro inimaginable y habíamos sobrevivido, pero también habíamos descubierto la increíble capacidad de resistencia y determinación del ser humano. Sentí una mezcla de tristeza por los compañeros que habíamos perdido y gratitud por haber sobrevivido. Sabía que nuestras vidas nunca serían las mismas, pero también sabía que habíamos hecho algo importante. Finalmente, el barco llegó a la base, donde nos recibieron con preocupación y alivio. Fuimos llevados a un hospital para una evaluación y tratamiento más detallados. Mientras cerraba los ojos, me prometí que seguiría luchando para proteger a los demás y para asegurar que se tomarán medidas para evitar futuras tragedias. El Instituto envió a varios representantes para entrevistarnos. Nos escucharon con atención mientras relatábamos nuestra experiencia, desde la misión inicial hasta los enfrentamientos con la criatura. Describimos en detalle la amenaza que acechaba en las profundidades y la necesidad urgente de tomar medidas para proteger a los demás. Los murmullos entre ellos y las miradas cautelosas nos hicieron sospechar. Después de varias horas de interrogatorios, nos llevaron a una sala de conferencias, donde nos esperaban varios funcionarios gubernamentales de alto rango. Sus rostros eran inexpresivos, y el ambiente en la sala era tenso. Dr. Torres, Dr. García, Dr. Sin, comenzó uno de los funcionarios, un hombre de mediana edad con un traje impecable. Apreciamos su cooperación y su valentía al enfrentarse a esta situación. Sin embargo, debemos pedirles que mantengan esta información en secreto. La declaración me dejó atónito. ¿Qué quiere decir con mantenerlo en secreto?, pregunté, mi voz llena de incredulidad. Hemos perdido a nuestros compañeros y casi nos cuesta la vida. Es nuestro deber advertir al mundo. Entendemos su preocupación, Dr. Torres, pero divulgar esta información podría causar pánico y tener consecuencias imprevistas. El gobierno ha decidido manejar esta situación de manera confidencial. Nos aseguraremos de que se tomen las medidas necesarias, dijo otro funcionario, su tono firme pero condescendiente. Pero por el momento, su testimonio debe permanecer clasificado. Cualquier intento de divulgar esta información será considerado una violación a la seguridad nacional. Nos miramos, comprendiendo que estábamos siendo silenciados. Nos habían advertido claramente sobre las consecuencias de hablar. La presión de mantener la verdad oculta comenzó a afectarme. Sentía una constante opresión en el pecho, una mezcla de culpa y frustración por no poder advertir a otros. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero el océano, que una vez había sido mi pasión y mi refugio, ahora me llenaba de inquietud. Una noche, incapaz de dormir, me senté en mi escritorio y comencé a escribir. Relaté nuestra experiencia en detalle, describiendo cada momento, cada pérdida y cada victoria. Sabía que no podía publicar el documento, pero escribirlo era una forma de liberar la carga que llevaba en mi interior. A medida que escribía, reflexioné sobre los misterios del océano y el precio del conocimiento prohibido. Habíamos descubierto algo que desafiaba nuestra comprensión del mundo natural, una criatura que no solo cazaba, sino que también parecía jugar con nuestras mentes y emociones. Me pregunté cuántos secretos oscuros y peligrosos yacían en las profundidades, esperando ser descubiertos. Espero que esta historia llegue a alguna parte, para poder protegernos de aquello que yace oculto. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!